Vamos a ver, factoriza un polinomio Primero saca factor común Y tampoco saca factor común, que es x cubo Pues imagínate en que punto estas tu Uno, saca factor común Dos ¿Cómo? Menos más Ruffini, ¿con qué número? Sí, lo que tú digas Ruffini, ¿con qué número? Divisores Del término independiente Vergüenza que los alumnos de cuarto y tú no ¿Cuál es el término independiente? Veinte Veinte Entonces sería Uno menos uno Dos menos dos Cuatro menos cuatro Cinco menos cinco Diez menos diez De menos veinte Empieza con el uno Bajo el uno Menos ocho Menos ocho No da Menos uno Bajo el uno Menos uno Menos diez Nada El dos A ver si va a ser que no va a tener Si tiene Y cuando llego a tener tres Yo hago la ecuación de segundo grado Porque yo soy muy flojo Fíjate si soy flojo Que me voy a coger la calculadora para hacerlo Uno menos siete Diez Cinco y dos ¿Vale? Entonces la factorización del polinomio es Factor común Por X menos una raíz Por las otras dos raíces Que es X menos cinco Y X menos dos X cubo Por X menos dos al cuadrado Por X menos cinco Ponte a hacerla ahora Venga Saca factor común Tiene que sacar todo lo que pueda Que es X cubo No lo tiene hecho Claro Pero es que no te puedes tirar una hora para hacer uno Ni no te puede equivocar en sacar No te puede Oscar Que es X menos dos No te puede Tú Y